¡Ay, pequeño! ¡Veginari! Yo no... a mí no me habla de nadie Yo canto porque vino a punto de luz Yo no... ¡No me asale! Para que esté claro Yo no voy a hacer música No me abrazo por ningún lado El sábado que yo le estoy diciendo, a ver ¡Apura lo que está bien! ¿Sí o qué? ¡Dime, vea! ¡Dale a hablar, vea! ¡Juey! ¡Sagurrida! ¡Suéltame en manga! ¡Te devuelvo la cuenta! ¡Me doy! ¡Te la tiro para arriba, la cuenta y me voy! ¡Ven por acá! ¡Te la tiro, la cuenta y me voy! ¡Súma no se tene evaluated! ¡Súma no lo harán! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡L traffic! ¡Dale a llegar, me metro de aquí! ¡N Она no está muerta! ¡N 지금 se muere! ¡Ven! ¡Aguien lo que dice! ¡Dime, a mí! ¡A ti se te cayó conmigo! ¡Sí o no! ¡Ay ya lo que pasa! Yo me vengo de... ...! Es que me literacy como está acá ¡Dale a todo, dada, te la compañía! ¡De alante de el cual le quiero compartir un trato Porque te veo, mira ¡De a hablar! El sábado me quedó en dis efter ¡Y te veo ver aqui! Aquí es donde se prende la cosa Creo que queda muy claro Que el artista debería de tener cuidado Antes de irse tú a tú con cualquier fanático Especialmente en discotecas Donde la cercanía es muy mínima En estos casos También hay que destacar que el artista Rochi Explicó todo lo que estaba pasando Y que era parte del show Pero el fanático y sus compañeros Ya estaban en alta Como se dice popularmente en República Dominicana Y así creo que quedó evidenciado Que él fue quien dio la iniciativa a este conflicto Alex comenta